ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber La nueva Secretaría de Mujeres y el reto de lograr la paridad en el gobierno. Los descuentos en el IVA y al Yeps a gasolinas continuarán en la frontera norte. Y promesas de las plantas de Tesla y BYD no más no se materializan para México. Hoy es martes 22 de octubre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy estoy acá en nombre de Gonzalo Soto, host de este podcast, que no anda en su mejor estado, así que lo mandamos a descansar. Pero como la información no descansa, hoy está aquí conmigo Luzelena Marcos, reportera de Economía en Expansión y no viene con las manos vacías. Así es, Mónica. Como no es el jefe y me dejaron participar, pues hoy ando de buenas. Como es martes, va iniciando la semana. Fíjense que si ustedes están ansiosos porque ya sea el gran premio en la Ciudad de México, pero no consiguieron boletos, no se preocupen porque aquí pueden tener un 2x1 comprando los boletos en el link que vamos a dejar en la descripción del episodio. Y eso sí, tienen que usar el código FANZONE001. F-A-N-Z-O-N-E-001 en números. Y bueno, así pueden disfrutar de la Fórmula 1 FANZONE GNP, que se va a hacer en el Parque Bicentenario. Este evento podrán vivir la pasión por la velocidad al máximo, porque además de ver el gran premio en pantallas gigantes, van a poder divertirse con simuladores de carreras, go-karts, hay conciertos, money, hay luchas. ¿Qué más quieren? Hay muchas cosas y ahí vamos a estar nosotros cotorreando y viendo la carrera, pero además, ¿sabes qué? Sí, hay descuento, está hace 2x1, pero al final del episodio les vamos a decir cómo ganarse unos boletos, o sea, gratis para este evento. A ver si tienen buena suerte. Pero bueno, vamos a empezar con la información porque no todo es buenas noticias, Luz. Está el tema de la nueva Secretaría de Mujeres y es que, a ver, para aquellos que crean que la paridad de género todavía no está en donde debería de estar, están en lo correcto porque el 50% de las titulares de las secretarías de Estado son mujeres. Entonces uno pensaría, muy bien, pero a ver, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad e Incubadora Míticas, conforme van bajando de nivel los cargos, el porcentaje de mujeres va creciendo. Así es, Mónica. Dicho de otra manera, las mujeres no estamos en los altos puestos. Y es que 70% de las subsecretarías de Estados están ocupadas por hombres, es decir, solo el 30% estamos las mujeres. En un 28% de las jefaturas de unidad están las mujeres. Y en un 34% de las direcciones generales estamos otra vez las mujeres. Y si se están haciendo bolas con los números, es eso. Es mientras va bajando de nivel el cargo, va creciendo la cantidad de mujeres que se encuentran liderando estos equipos. Así es, mientras que un 48% son jefaturas de departamento. Digamos que es donde hay más mujeres, pero es, digamos, que el puesto de liderazgo es más bajito. Incorrecto. Hay que recordar, Mónica, que esta Secretaría de las Mujeres, que está encabezada por Citlaly Hernández, se creó para garantizar justamente este derecho a las mujeres para igualdad de género y que esto llegue a todas las áreas de gobierno. Una tarea que, si me dejas decirlo, todavía le falta mucho, mucho por hacer. Sí, aquí estamos hablando de puestos de personas que trabajan en el gobierno, ¿no? Y a ver, ¿qué fue lo que pasó en 2019 con la reforma constitucional, paridad en todo? Esta reforma lo que busca es garantizar que las mujeres ocupemos la mitad de los cargos, ojo, de decisión en los tres poderes del Estado y en los organismos autónomos. Y aunque sí ha habido ciertos avances, fíjate, solamente 31% de presencia femenina es la que ocupa altos cargos públicos en México. Y es que nuestra compañera Dulce Soto, quien escribió esta nota, habló con Adriana Baez, una politóloga de la UNAM especialista en este tema, que lo que dice es, la reforma ha impulsado la paridad en el Congreso, en las gubernaturas estatales, pero cuando empiezas a hablar de la presidencia, de los municipios, o sea, cuando empiezas a hablar del rezago, no avanza lo suficiente. El cambio en la administración política y en el sistema de confianza es lo que favorece, de hecho, a que los hombres sigan teniendo estos puestos de altos mandos y que impide el ascenso a las mujeres en estos cargos altos, repito, hablamos de la administración pública. Además, y todavía, o sea, como si eso no fuera suficiente, del lado de las mujeres hay condiciones laborales poco inclusivas, como falta de políticas para apoyar maternidad, además de temas como el acoso, que justamente inhiben o debilitan la participación que tenemos las mujeres en estos puestos. Y aún así, bueno, más bien, y como consecuencia, también nos dejan como en posiciones de un menor rango. Sí, y esta nota lo que hace es visibilizar cuál es el estado y el tamaño de los retos que tiene esta Secretaría de Mujeres. Por cierto, que entrevistamos a Citlaly Hernández cuando recientemente la nombraron. Así que si quieren ver esta entrevista larga y muy interesante, está en el canal de YouTube de Expansión, arroba Expansión Video. Pero a ver, Luz, si estás aquí es porque hay temas de dinero de los que hay que hablar. Y decíamos al principio que hay algunos impuestos, como el IVA y los descuentos al IEPS, que tienen condiciones muy distintas en la frontera norte y es básico, fundamental para la economía de la zona. Así es, y es que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a seguir aplicando descuentos al IVA y al IEPS. Y tú me vas a decir, ¿qué es eso de aplicar descuentos? Bueno, son subsidios a los combustibles, pero ¿para qué lo hacen? Sobre todo en la frontera norte, para que los mexicanos no crucen la frontera a comprar gasolina en Estados Unidos y así consuman, pues básicamente, la gasolina mexicana. Estos incentivos fiscales incluyen una tasa reducida del IVA en vez del 16% que pagamos en el resto del país. Ellos pagan solamente el 8%. Y esto es para gasolina Magnum, Premium y el diésel. Estos se aplican en 46 municipios fronterizos que están en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, esta medida, digamos, que fue implementada en 2019 durante el sexenio de López Obrador y han descubierto que ha sido efectiva para evitar que justamente los mexicanos crucen la frontera a consumir gasolina, pues, de Estados Unidos. Sí, porque aunque se pierda, digamos, cierta recaudación al tener un descuento en estos impuestos, obviamente se gana mucho más a que si las personas cruzaran la frontera para cargar gasolina, bueno, para cargar combustibles, ¿no? De hecho, sí se ha comprobado que Hacienda está estimando que deja de percibir más de 130 millones de pesos anuales gracias a estos descuentos, lo cual, de hecho, se puede comparar con el presupuesto anual de educación superior o aportaciones a estados y municipios. Sin embargo, estos descuentos se van a mantener porque sí son un incentivo, se ha comprobado que sí son un incentivo para ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Reynosa, y que sí ha sido clave para mantener esta competitividad en la zona fronteriza. Así que si ustedes están en los estados que mencionó Luz anteriormente, no se preocupen que esos descuentos van a seguir existiendo. Pero a ver, hablando de autos, otro tipo de autos, Luz, porque yo me siento como que nomás me dicen que sí y luego nada pasa. ¿Qué ha pasado con las plantas de Tesla y de BYD? ¿Qué tanto se han hablado, que se van a establecer en México, que son grandes promesas de derrama económica y que nomás, como Daniela Romo, prometen y prometen y nada? O como el son de la negra, que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Ay, Dios mío, esto solo deja ver nuestra edad Luz. ¡Qué horror! Bueno, a ver, vamos a poner. Tesla y BYD son estas armadoras pues que están generando mucha expectativa en México. Tú recordarás el furor que fue cuando Tesla dijo que iba a venir a México a invertir más de 10 mil millones de dólares. ¿Pero qué pasa, Mónica? Que tenemos un contexto bastante especial. Y me estoy refiriendo a la elección presidencial en Estados Unidos, que estamos a menos de un mes de que esto ocurra. Entonces, digamos que estas empresas están diciendo, momento, quiero esperar a ver quién gana la elección en Estados Unidos, por una parte, y por otra, quiero saber qué pasa en 2026 con la renegociación del T-MEC. Y aquí, por eso es que Gonzalo ha insistido tanto en que debemos, no debemos perder el ojo en estas renegociaciones, en este acuerdo comercial y cómo va a caminar todo. Porque, pues, obviamente esto podría ser una forma de ralentizar las inversiones en el corto plazo. Sí, a ver, y Elon Musk ha dicho, de hecho, que las razones, que buena parte de las razones son las altas tasas de interés y las posibles políticas arancelarias que en caso de que Trump llegara a la presidencia sucederían. Y es que tanto Tesla como BYD están, déjame ponerlo así, podrían estar usando estos anuncios de sus, recalco aquí, posibles inversiones en México solamente como una herramienta estratégica para aumentar su posicionamiento de marca y para negociar mejores condiciones en otros países porque no han concretado sus planes en México, por supuesto, pero, pues, están en negociaciones con otros países. De hecho, esto se ha provocado que en Google las búsquedas de ambas empresas hayan crecido todo el tiempo y BYD se acerca cada vez más a Tesla en la popularidad en línea que uno diría, pues, ¿eso qué? Pues, bueno, si habla de la, de cómo están creciendo en el mercado, tanto en la mente de los usuarios como del tipo de negociaciones que podrían estar obteniendo coqueteando con unos y coqueteando con otros, ¿no? Entonces, hay que darle mucho seguimiento a esto y sobre todo con lo que decías, las posibles, bueno, la renegociación del T-MEC en 2026. Todavía falta, parece que está lejos, pero hay que ponerle atención desde ya. Pero, a ver, hablemos de, no que esas no sean buenas historias, pero de una historia de éxito, de un emprendedor que ya quisiéramos todos tener esas historias de éxito en, en nuestras, en nuestros haberes. Sí, Mónica, y estamos hablando de que Mercado Libre cumple 25 años y estamos hablando de una marca que se ha sabido diversificar en un ecosistema integral que yo no sé si tú seas usuaria de esta plataforma y de la parte, bueno, a ver, ellos tienen pagos, tienen todo el tema de e-commerce, logística, créditos, publicidad y hasta streaming. Erendira Reyes, quien es la autora de esta nota, entrevistó a Sean Summers, que es el vicepresidente ejecutivo de la marca y nos ha dicho que esta diversificación ha sido clave para el crecimiento, sobre todo a nivel global que tiene ya la marca. Hay que recordar que Mercado Libre fue fundada en 1999 por el argentino Marcos Galperin. Él se inspiró en el éxito que tuvo eBay en Estados Unidos y digamos que Mercado Libre empezó como un sitio de subastas en línea que rápidamente fue evolucionando, fue creciendo hasta lo que hoy es. ¿Y qué fue lo que pasó en 2001? Que eBay, su fuente de inspiración, su musa, compró una participación minoritaria y esto obviamente le dio a Mercado Libre un acceso enorme a tecnología, a credibilidad y un par de años después, en 2007, la compañía realizó su oferta pública inicial en Nasdaq, nada más y nada menos que captando 289 millones de dólares. Obviamente esto pues le cambió el camino a Mercado Libre porque eso le dejó financiar su crecimiento, diversificar sus servicios y por eso tiene hoy todo lo que decías, O sea, aquí tú piensas en el Marketplace Mercado Libre pero ya tiene Mercado Pago que es la plataforma de pagos que empezó de hecho primero como pagos internos dentro del Marketplace pero que hoy es un pilar del ecosistema de la empresa y que ha crecido para ofrecer servicios financieros a llegar hasta Mercado Crédito. Así es y hay que recordar aquí Mónica que incluso Mercado Pago ha sido una de estas firmas que está interesado en pedir una licencia bancaria en México. O sea, el nivel de crecimiento y de especialización que ya tiene la marca está, es impresionante. De hecho, hay que decir que en este 2024 ya la marca ha logrado un valor en bolsa de 105 mil 440 millones de dólares. Esto es un 73% más que el año pasado y bueno, Mercado Libre sigue expandiendo sus divisiones incluyendo un equipo de innovación en China, lo que nos está mostrando el compromiso que tiene con su desarrollo a nivel global. Y de hecho, ya tiene dos divisiones estratégicas porque si ustedes han comprado o ubican, porque por supuesto que sí, el logo de Mercado Libre es amarillo con azul y hoy ya tiene su división amarilla que es la que hace todo lo relacionado con comercio electrónico y la división azul que es la que está enfocada en servicios financieros y de entretenimiento como decías hace rato streaming, las dos ya son fundamentales para el crecimiento y sostenibilidad de la compañía. Ya quisiéramos los emprendedores, bueno, yo no soy emprendedora, pero los emprendedores en general, no en México, en el mundo, decir, esta es la historia de mi vida, oye, la de Jeff Bezos, la de Mercado Libre, todas empiezan en un garage, creo que a mí lo que me hace falta es un garage, es un garage, es porque vivo en un departamento, Luz, que no puedo ser emprendedora así, tal vez. Bueno, a ver, yo sé que las noticias de economía en México a veces no son las mejores, pero ¿sabes qué, Luz? No todas son malas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Porque, Luz, ¿cómo ha estado la recaudación en el SAT en estos primeros nueve meses del año? ¿A alguien le ha ido bien con el dinero que ha juntado y esa persona es el SAT? Fíjate que hace un momento hablábamos justamente del IEPS y algo que nos dice el SAT es que reportaba un repunte del 30% en la recaudación de este impuesto. De enero a septiembre se recaudaron 3.7 billones de pesos. Esto es un 5.3 más que el año pasado. Pero, a ver, ¿en qué parte fue el mejor desempeño? A ver, el IEPS, que es este impuesto que decías, fue el rubro que tiene mejor desempeño que recaudó casi 450 mil millones de pesos. Esto es un crecimiento real del 30%. ¿Y qué pasa? Justo como decíamos al principio, este impuesto está relacionado con el precio de las gasolinas. Porque lo que hace el gobierno mexicano es que otorga subsidios cuando los precios internacionales del petróleo suben mucho o aumentan de manera significativa. Entonces, a través de estos subsidios, Hacienda lo que hace es que reduce la cuota del IEPS en los precios finales de las gasolineras para con esto intentar mitigar los efectos del aumento del petróleo para el consumidor final. Así es. ¿Qué hace en términos generales? Pues hacer que la gasolina no nos cueste tan caro. Y hay que decir también, Moni, que el SAT recaudó un billón de pesos solamente en IVA y dos billones de pesos por ISR. Es decir, estos impuestos que nos cobran y que nos descuentan a todos por trabajar. Y bueno, por supuesto que hemos hablado mucho aquí y en Cuéntame de Economía, el podcast en el que tú participas con mucha frecuencia sobre el plan maestro de fiscalización y recaudación. Todo esto que ha hecho el SAT para mejorar el cobro de impuestos sin necesidad de crear nuevas contribuciones o aumentar las tasas fiscales existentes, sino más bien estar, mira, o sea, respirándole en la nuca a todo el mundo que debe dinero y facilitando también algunos de los trámites y todo esto tiene la intención de buscar una mayor equidad en el cobro de impuestos con un enfoque en el que todos los contribuyentes cumplamos, porque todos estamos ahí, cumplamos con nuestras obligaciones fiscales de manera justa y equitativa. Entonces, esto es bueno para el SAT, sé que uno siente que no es bueno para nuestros bolsillos, pero bueno, importante pagar impuestos para poder tener los servicios que debemos de tener, no tenemos los que deberíamos, pero bueno. ¿Sabes qué si va a ser muy bueno para tu bolsillo, Monique? ¿Qué? La siguiente dinámica. Ah, porque sí, porque quedamos que vamos a regalar boletos para la F1 Fan Zone GNP Vivir es Increíble. Yo digo, Luz, que se los regalemos porque ya vimos en Cuéntame Economía que la gente participó muy bien con esta mecánica, compartan este episodio del Daily, no importa si lo están escuchando en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma que quieran. Compártelo en Twitter, ahora ex, arrobándonos, arroba Expansión MX y díganos quién quieren que gane la carrera que va a suceder en la Ciudad de México en unos cuantos días. No vamos a juzgarlos si no dicen que Checo Pérez, cada quien puede irle a quien quiera, pero de verdad, escríbanos para que se ganen estos boletos y bueno, Monique, ya sabemos que esta información de la que hemos platicado hoy y más la encuentran en Expansión.mx. Correcto, y vamos a leer sus tweets no solamente sobre los boletos para la Fan Zone, sino de todas las notas que dimos en arroba Expansión MX y aquí nos escuchamos mañana a las seis de la mañana con más información. Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las seis de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó